Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre la ley de los gases, conocida como la ley de Gailussac, así que vamos a ello. Aquí tenemos la ley combinada de los gases, ¿vale? Esta no es la de Gailussac, es la combinada. La combinada nos combina, de ahí la palabra, presión, volumen y temperatura. Pero Gailussac es el que nos recuerda que si mantenemos el volumen constante al ser constante y ser igual aquí, que aquí desaparece. Entonces tenemos esta fórmula y esta ya sí que es la de Gailussac, la que nos relaciona presión y temperatura, ¿vale? Y la relación entre ellos es directamente proporcional, quiere decir que si aumenta la temperatura aumenta la presión o si disminuye la temperatura disminuye la presión. Por eso son directamente proporcionales. Si aumenta una, inmediatamente aumenta la otra, ¿vale? Pues bien, vamos a utilizar un ejemplo para acordarnos bien de esta ley. Pensad en la olla express de casa, ¿vale? Esa olla que tiene una tapa, ¿vale? Que tiene un pivote así, que suena cuando aumenta la temperatura porque ha aumentado la presión, ¿vale? Entonces, por eso se llama olla a presión. Conforme vamos aumentando la temperatura en la hornilla o en la vitrocerámica, va aumentando la presión en esa olla, ¿vale? Y por eso la expulsa en modo de gas, ¿vale? Así que el ejemplo de la olla express que nos sirva para recordar que aumento de temperatura, aumento de presión. Y ya nos acordamos de que esto lo dijo Gailusa, ¿vale? Pues vamos a utilizar esta fórmula en un problema. ¿Qué nos dice? En un recipiente de 20 litros introducimos un gas que a 18 grados Celsius ejerce una presión de 1,3 atmósferas. ¿Qué presión ejercería a 60 Celsius? ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué datos nos dan? Nos dan un volumen de 20 litros de capacidad, ¿vale? Pero, importante, no nos dice que el volumen vaya a cambiar. Ni siquiera nos preguntan qué volumen va a tener, ni nada. Entonces, este dato nos lo dan de extra. Aquí, si queréis, lo ponemos. Y ya veremos que no nos sirve de nada. 20 litros. Dice una temperatura de 18 grados Celsius. Una temperatura inicial de 18 grados Celsius. Aquí también recuerdo, importante, en la ley de los gases, las temperaturas hay que ponerlas en Kelvin. Para ponerlas en Kelvin tenemos que sumar 273. Si sumamos a esta temperatura 273, nos queda 291 Kelvin. ¿Vale? Esto es importantísimo. La presión la podéis poner en la que queráis, en milímetros de mercurio, en atmósferas. Eso sí, las dos en la misma, ¿vale? Pero la temperatura siempre en Kelvin. Vale, seguimos. A una presión de, una presión en ese momento, también presión inicial, de 1,3 atmósferas. Y nos preguntan qué presión ejercería. Se nos está preguntando la presión 2, que sería si cambia la condición a 60 Celsius. Si la temperatura ahora, en vez de ser 18, son 60 Celsius. Es decir, si aumenta, tengo que pasar temperatura a Kelvin, que no se nos olvide. Vale. Y como veis, este dato simplemente me ha dicho la capacidad que tiene, pero no varía el volumen. Como no varía, es un volumen constante. Si es un volumen constante, no lo tengo en cuenta en mi fórmula, ¿vale? Pues bien, ya teniendo estos datos, que son los importantes, sustituyo en la fórmula. Antes de hacerlo, lógica. Vamos a aplicar lógica. ¿Qué ha pasado con la temperatura? Ha pasado de 191 a 373. Ha aumentado. Por lo tanto, la presión también tiene que aumentar porque son directamente proporcionales. Así que el dato de la presión ya sé que me tiene que dar mayor que este. ¿Vale? Pues bien, presión 1. 1,3 atmósferas. Temperatura 1. 291 Kelvin. Presión 2 es mi incógnita, es lo que me preguntan. Temperatura 2, hemos hallado que era 333 Kelvin. Ahora, multiplico en cruz. 1,3 por 333 y divido entre 291 igual a presión 2. Kelvin con Kelvin se me da, se me va, se me va a quedar la unidad de atmósferas. ¿Vale? Ahora ya lo ponéis. Por lo tanto, la presión 2, si hago 1,3 por 333 partido de 291, me sale 1,5 y la unidad que hemos dicho que nos quedaba era atmósferas. ¿Veis? Lógico. de 1,3 a 1,5 ha aumentado la presión. ¿Tiene lógica el resultado? Hemos sustituido la fórmula y hemos operado. Vamos a realizar ahora este problema. Si queréis, parad el vídeo, lo hacéis vosotros y luego seguís viéndolo para ver la corrección. ¿Vale? Pues bien, nos dice, un matraz de 500 centímetros cúbicos contiene helio a una presión de 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 27 Celsius. Si el volumen se mantiene constante, importante, volumen constante, ¿cuál será la presión a temperatura de 100 grados Celsius? ¿Vale? Bien, vamos a organizar los datos. Primero, nos dice volumen constante. Esto nos ayudaría si no nos dicen qué ley tenemos que aplicar. Nos ayuda a saber qué ley es porque diciéndonos volumen constante ya sé que es la ley que me relaciona presión con temperatura que es la de Gailussac. En definitiva, sé que tengo que aplicar esta fórmula gracias a que me da el dato de volumen constante. Por lo tanto, tener este volumen no me aporta nada. Me dicen que la presión 1 es 760 milímetros de mercurio. La presión que tiene en el estado inicial y la temperatura 1 sería 27 grados Celsius. Aquí os recuerdo que los grados o sea, la temperatura si nos la dan en Celsius hay que pasarla a Kelvin. Para ello tenemos que sumar 273 más 27 serían 300 Kelvin. Sigo. El volumen constante vale. Presión es la que me preguntan qué presión va a tener si ahora la temperatura cambia. O sea, la presión 2 con la temperatura 2. Son 100 Celsius porque tengo que sumar 273 Kelvin que son 373 Kelvin. Ya tengo los datos organizados ya sustituyo. Presión 1 760 milímetros de mercurio partido de temperatura 1 300 Kelvin igual a presión 2 que es mi incógnita partido de la temperatura 2 que son 373 Kelvin. Kelvin con Kelvin se me da la unidad que me va a quedar es milímetros de mercurio para sacar la presión 2 tengo que multiplicar en cruz y dividir entre este. 760 por 373 entre 300. Me va a salir esto 944,9 milímetros de mercurio que era la unidad que me había quedado. ¿Es lógico? Sí. ¿Ha aumentado la presión como habíamos dicho? Sí. Porque al aumentar la temperatura aumenta la presión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias.